Muy bien, bueno, después del corte publicitario Seguimos analizando y transcribiendo Esta canción del fantasma de Canterville Y ahora estamos en el tema de ver los acordes Con los cuales está armonizada esta melodía Entonces bueno, nos dimos cuenta que si acá está la nota La Si acá tenemos La nota La Y el acorde que tenga que poner Tiene que tener como nota Una de las notas principales, fundamental, tercera o quinta La nota La Eventualmente la séptima, pero como dije antes Nos daríamos cuenta de que es como un poco más Un poco más disonante Y ni que hablar si lo que estamos escuchando Es la novena, trecena O demás Así que bueno, acá está la nota La Como nota principal, el La menor Nadie se acuerda de Y acá qué pasa Tengo 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 La 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 Do Re Mi Y acá cuál es la Cuál es la nota más importante La tercera Si menor No El re La tercera Claro, estamos en si menor No si bemol Si menor Quiero ser si menor Si menor El re es la tercera Perfecto Y por qué empieza en Do ¿Qué sería el Do? Nota de paso Porque para hacer nota de paso Tendría que estar en tiempo débil Y Enlazar por grado conjunto O por cromatismo A dos notas del acorde Esta es del acorde Pero no está A distancia de Tengo una idea Pero no sé Tal vez está muy loco Sería Un si séptima bemol nueve Ese dos sería como La novena bemol Que sea dominante Para que caiga el mi Y en la menor Cambié de opinión En la menor Sería entonces Un paso Semi disminuido Sería Dos Cinco Sería en el Una Este te suena Y nadie se acuerda Y después Es mucho más sencillo ¿No? Como es algo Ya cero Y es Charlie O sea, no sé Se me vino la cabeza Eso Sí, pero Fíjate que Si bien es algo Ya cero ¿Veis Charlie? Pero esto es bastante Consonante O sea Si bien nace Toda una intro Más Este Más yacera Pero Esto que estoy tocando Que es lo que está escrito acá Suena bastante parecido A lo que está Lo que suena en el tema Y nos escuchamos Y nadie se acuerda Es porque decías un Este Si bemol No sé No me acuerdo Que el acorde No, sería Si séptima Si séptima Con novena bemol El do sería la novena bemol Sí, pero ¿Qué sé yo? Porque dice que el do Es parte del acorde Y nadie se acuerda No, es como muy raro Pero porque en realidad Este do No influye en la armonía Este do tiene otras características Que también habíamos visto Cuando analizamos las melodías ¿Qué es esa? ¿Es una nota que pertenece Al acorde de si menor? ¿El do? No Pero inmediatamente después del do ¿Qué aparece? El re ¿Y el re si es nota del acorde? Sí Entonces, ¿cómo se llamaba A ese recurso melódico? ¿Anticipación? ¿Cuál? ¿Anticipación? No, anticipación es cuando yo Anticipo El acorde anterior Por ejemplo Si acá hubiese aparecido Primero En vez de este la Teníamos retardo Del acorde anterior Si hubiese hecho eso Si el re hubiese empezado de acá Por ejemplo Si hubiese hecho eso Si acá hubiese puesto un re El mismo re Que después va a aparecer acá Eso sería anticipación Pero en este caso Es una nota Que no pertenece Al acorde Si bien pertenece Al acorde del A menor Pero ya el acorde Del A menor Terminó Ya no suena más Cae justo Sobre el primer tiempo Del acorde de si menor Nadie se acuerda Nadie se acuerda Participación Apoyatura Me estoy apoyando en una nota Que no es del acorde Para resolver el programa conjunto En una que sí Apoyatura Y sobre el sí estoy tocando Tocando el do Entonces eso sería Una anticipación en este caso Y bueno ¿Y acá qué viene? Pasó a través de la gente Como el fantasma de Canterby Después del mi menor que sigue ¿Tiene vuelta dominante? Pasó a través de la gente ¿Esto es dominante? ¿Quién es este? El menor de vuelta Habíamos el menor Y nadie se acuerda de mí Pasó a través De la gente Como el fantasma de Canterby ¿Tiene el grado? Acá sería Primero Pasó a través de la gente Como el fantasma ¿Y un fantasma qué es? Un cuarto ¿Qué hace? Lo voy a reforzar con el acorde Como el fantasma de Canterby No Un do max Un do max siete Un do max siete Exactamente ¿Sí? Y termina en Sol ¿No? Número grado Muy bien Entonces esto sería como La estrofa Hay algún otro acorde Por ahí metido en el medio ¿Sí? Que después Los invito a ustedes Que traten de ver Si lo encuentran Yo era un hombre bueno Si hay alguien bueno En este lugar Pagué todas mis deudas En mi oportunidad De amar Sin embargo Estoy tirado Y nadie se acuerda de mí Pasó a través De la gente Como el fantasma De Canterby Me ha ofendido mucho O sea Me salté con la estrofa No es la letra que corresponde Pero sí Lo que hice es La parte en la que Ustedes dicen que Escucharon que Subía Que modula ¿No? Profe me lo pregunta Cuando pone el do max siete ¿Por qué lo hace? Si La nota que domina es si ¿Por qué? No te entendí la pregunta Ahí donde pusiste El do max siete Sí Lo que domina es Claro Y cuál es la Si pongo do max siete ¿Cuál es la séptima? Sí Claro Entonces Yo les había dicho Que Está en el acorde ¿Cómo? Ahí está en la séptima La corte Claro En la melodía Está en la séptima Del acorde Que también Es otra posibilidad Lo habíamos dicho Lo que pasa es que Por ejemplo Acá en el la menor Por ahí no sonaba Poner un si menor siete ¿Sí? Cuando dice Y nadie se acuerda ¿Cómo dice? Argo estoy tirado Y nadie se acuerda de mí Y nadie se acuerda de mí Podría haber sido Pero uno escuchó Como que hubo un cambio Nadie se acuerda de mí Como que hubo dos acordes Y nadie se acuerda de mí También no hubiera quedado bien También no hubiera quedado bien El que por ahí sí No quedaba bien Era por ejemplo Como dije antes El sol novena Y nadie se acuerda de mí Nadie se acuerda de mí Ese sí suena Como demasiado Demasiado disonante Pero Podría haber sido acá también Un si menor siete En todo el compás Y nadie se acuerda de mí Queda perfecto Bueno Siguiendo entonces Cuando viene esta parte Donde Ustedes dicen que modula Utiliza algo De lo que nosotros Hemos Hablado alguna vez Pero nosotros lo hicimos Como para El círculo diatónico de quintas O sea La cadena esa De dominantes Como para reforzar El paso De un acorde Hacia otro Pero en este caso Lo estamos usando Para la modulación ¿Y qué es? Porque dice Desde la gente Como el fantasma De Canterby Me han ofendido mucho ¿Qué uso ahí? ¿Qué escucharon ustedes Antes de Me han ofendido mucho? Alma de Canterby Me han ofendido mucho El acorde anterior Me han ofendido mucho Me han ofendido mucho Te suena un acorde Como de tensión No sabes cuál es Pero es un acorde Que suena a contención ¿Y qué sensación Te produce esto? Estoy tocando El acorde anterior A mí han ofendido mucho Y el primer acorde De la parte ya modulada Y ahora con la letra Me han ofendido mucho El segundo acorde Profe Yéndome por el do sostenido Que veo ahí en la partitura ¿Puede estar haciendo Un mi séptima Para que caiga al la? Un mi séptima Para que caiga al la La mayor Claro, bueno En realidad Ese acorde De mi séptima No está O sea Está sin melodía Porque cae en silencio ¿Sí? Caería acá Y el do sostenido Que cae Al la mayor O sea que sube ¿A qué tonalidad? Al la mayor Al la mayor ¿Y qué acorde está usando? Para ir a la mayor El quinto El quinto de la mayor ¿Y qué es el quinto de la mayor? Mi séptima Mi séptima Pero mi séptima ¿Está en la tonalidad de sol? No Sería mi menor Sería mi menor Entonces ¿Qué está haciendo con ese acorde? Está tomando ya el quinto Lo está modulando Lo está modulando A un acorde mayor Para cambiar En este caso En vez de ser una dominante secundaria Porque la dominante secundaria Lo que hace es Generar una tensión Dentro de la tonalidad La dominante secundaria No cambia de tonalidad ¿Sí? Si yo Tuviese que hacer O hubiese hecho un mi séptima Sería para ir a la menor Y seguir Por ejemplo En la tonalidad de sol Irme por un ratito O sea Generar por un ratito Una tensión Hacia otro acorde Pero después volvería a sol Ahora En este caso Yo sé que no es Dominante secundaria Porque va a la mayor Y sigue en la mayor Para que haya modulación Tiene que haber confirmación De la nueva tonalidad Si no sería Una dominante secundaria Que va A otro grado de la escala Lo hace figurar por un ratito Lo pone como en primer plan Un ratito ¿Sí? Le da protagonismo un ratito A ese otro acorde Pero después volvemos A la tonalidad O sea Nunca nos fuimos En este caso ¿Eso sería como Préstamo modal? Algo así No, no Intercambio modal es otra cosa Este Intercambio modal es Pedirle prestado Un acorde Que el tono mayor El modo mayor Le pida acordes prestados Al modo menor Eso sería intercambio modal Por ejemplo Como habrán escuchado alguna vez Una canción que tiene Un cuarto Una canción de modo mayor Que tiene cuarto menor ¿Sí? Pero Eso es otra cosa De eso por ahí hablamos otro día Para no meter tantos temas juntos Pero En este caso Lo que está haciendo es Convirtiendo el mi menor En mi séptima Pero ya no para que Ese acorde Funcione como dominante secundaria Dentro de la tonalidad de sol Sino que lo está usando como Ya el quinto De la próxima tonalidad ¿Sí? Y esa es una La afirmación para cambiar la tonalidad Claro Es una de las formas de modular ¿Sí? A través de Convertir un acorde De la misma tonalidad Por estas Como si fuese una dominante secundaria Pero en vez de ser dominante secundaria Que lo que haría sería Por un ratito Cambiar la tensión Hacia otro grado de la escala Después volver Lo que hace es directamente Cambiar de tonalidad Y es en este caso La mayor Y para que sepamos Que realmente cambió de tonalidad Eso se tiene que confirmar O sea No puede ser por Un compás Y ya está Se tiene que confirmar Y la confirmación es con Las cadencias Y en este caso Tenemos cadencias Porque inclusive El tema termina Con esto A veces pasa en algunas obras Que Por una sección Más o menos extensa Modula A otra tonalidad Y después vuelve A la tonalidad original O vuelve a modular A otra nueva tonalidad ¿Sí? Pero En este caso Hacia la re El tema termina En la mayor ¿Sí? Porque dice He muerto muchas veces Tantita Y ya El tema Se queda Hasta el final En La nueva tonalidad Que es la mayor O sea que Para que haya una Modulación Tiene que haber Una confirmación De la nueva tonalidad Y la confirmación Se hace a través De las cadencias En este caso Cadencia Plagal ¿Sí? Oye, profe ¿Sí? Tú hiciste un Fa sostenido menor Ahí cuando estaba En la tonalidad de La Eso quiere decir Que entre Cuando empieza la canción Entre sol y do Cae un mi menor ¿Sí? Puede ser Es lo que yo De que traten de ver Bueno Recién se me escapó De mostrar Todos los acordes La idea era que Por ahí Los ponen ustedes Pero bueno Bien pensado Bien pensado Está bien Fuimos más listos Bien pensado Este Pero sí Sí Hay algún Hay otro acordecito más Ahí Que si no lo pongo Suena igual el tema El tema Está a ver Qué es lo que hace acá Este muchacho Charlie Cuando toca Y Y bueno Entonces Resumiendo Este tema De la modulación La modulación Es como dijimos Cambiar de tono De centro tonal O cambiar de Con el mismo centro tonal Cambiar de modo Como en el caso De la otra canción Que habíamos visto De De su género Es Mariela y el capitán Donde pasa de re mayor A re menor Las formas Son varias Esta es una Manera ¿Sí? A través de un acorde Que yo Modifico Como si fuese Una dominante secundaria Pero que Su finalidad Ya no es Acentuar Un grado De la escala Sin Modular A otra tonalidad Sino que es directamente Ya irme a otra tonalidad Y para yo Saber que me fui A otra tonalidad La tengo que confirmar Esa tonalidad Primero que tiene que ser Una sección Más o menos Extensa Como para que Me dé lugar a que La nueva tonalidad Se afiance ¿Sí? No puede ser por medio compás O por un compás Que yo No dule Tiene que haber Un par de compases mínimos ¿Sí? Como para que yo Este Tenga tiempo de De Plantear la nueva La nueva Tonalidad Y confirmarla A través de una cadencia ¿Sí? Y Pero como decíamos No es la única Y otra de las maneras Que Por ahí encontremos Será Analizando La canción Que yo les había dejado La semana pasada Esta de Peteco Carabajal No sé si la pudieron escuchar ¿Sí? A ver Que empezaba creo que acá La masa morra Sabes Que El pan de los Una pregunta Sí Dime En este caso En este caso ¿Qué tipo de modulación Sería esto? ¿Modulación directa? Después vamos a ver Los tipos de modulación Primero veamos Qué es la modulación Después le vamos a ir Poniendo nombres Cuando ya las tengamos Un poquito Más claras de alguna forma ¿Sí? Por el momento Sepamos que esta es una forma De modulación O sea Los nombres son Que queden suspensos Los nombres son Importantes A la hora de Poder nombrarlas Y poder decir Cuál es cuál El tema Lo más importante Es saber usarlas ¿Sí? Más que acordarse Como se llama De una forma o de otra Que ya te digo No es que no sea importante Saber el nombre Pero Digamos Lo menos De las cosas importantes Lo menos importante Es acordarse el nombre Lo más importante Es saber cómo usarla Entonces ya tenemos Entonces Una manera de Si estoy en una En una tonalidad Y quiero cambiar La canción de tonalidad Y bueno Uso algunos De los acordes De la tonalidad Modificado ¿Sí? Como le llamamos Este Grados efectivos O este Como Utilizándolo como Dominante secundaria Pero ya no Como dominante secundaria O sea Le aplicamos El mismo Criterio Que si fuese Una dominante secundaria Pero ya no Para que Asentúe un grado De la misma tonalidad Sino para Modular Después el nombre Se lo vamos a Lo vamos a poner Y se lo vamos a tener Bien claro Pero por ahora Vamos a ir viendo Las diferentes maneras Y entonces Esta otra Voy a hacer un poquitito Acá para que vean Pero después lo van a escuchar bien En el tema de peteco La masa morra sabe Es el pan de los pobres Y leche de las madres Con los senos vacíos Yo le beso las manos Al Inca Viracocha Porque inventó el maíz Y enseñó su cultivo En una artesa Viene para unir La familia Saludada por viejos Festejada por niñas ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un cambio De la primera a segunda estrofa? Empezaste en un tono menor Parece, ¿no? No, no Eran mayores Era mayor ¿Pero qué pasó Entre una estrofa y otra? Voy a hacer el final de una Un cambio muy rápido ¿Sonó algo diferente De una parte a otra? También moduló Y subió el tono Claro ¿Y ahí qué pasó? ¿Escucharon algo en el medio? ¿O que una? ¿Ambas partes? Bueno Esto como ya es medio tarde Y hay que ir a cenar Se los dejo para que lo escuchen Y lo analicen Y lo piensen Y Que vayamos viendo El tema de las Las cadencias Yo ahora les voy a Dejar un Un pequeño apunte Acerca de cadencias En algunos Pues ejemplos En otros Se los voy a dejar a ustedes Para que completen Canciones Que ustedes Conozcan Que tengan Ejemplos De esas cadencias Que ahí faltan Hay una que La vamos a explicar La próxima Que no sé Si la van a encontrar Porque tiene Más que ver Con Eso que habíamos Hablado la otra vez Las inversiones De los acordes ¿Sí? Pero bueno De eso hablamos después Con respecto a esto A ver Ya dejamos de compartir Así nos podemos ver Mejor Ahí está Bueno Con respecto a esto ¿Alguna duda? ¡Gracias!